Bueno, el ganador es... A ver... Hola, qué gusto saludarlos. Su Majestad, Víctor Hugo Morales. Se necesitan darles de sangre de cualquier grupo y factor para el Banco del Hospital Posadas de Aedo, para la paciente Rosa Varela. Bueno, una vez más, muchas gracias a La Vida, que nos permite a todos los que estamos aquí trabajar en la maravilla que es la radio, trabajar con lo más extraordinario que tiene el ser humano, que es la imaginación, destinados a la imaginación de nuestros oyentes, y que, como dijo Eduardo Alberti, nos permite ser el medio todavía más creíble. Nosotros ponemos la firma con nuestras voces en cada día que enfrentamos el micrófono. Y creo que eso es lo que justamente, con tantos y tantos colegas que admiro y respeto, nos permite decir que tenemos en la radiotelefonía el sensor puntal de credibilidad en una sociedad que necesita creer. Muchas gracias.